3. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es 10 de mayo de 2020. Sí, vamos a hablar de pérdidas, de pérdidas muy grandes, de pérdidas que no quería mostrar. Sinceramente yo les tengo que decir que no quería mostrar esas pérdidas. ¿Por qué? Por el hecho que me afectan mucho y los comentarios que dejen en este video también me afectan mucho. Por eso quería no mostrar estas pérdidas. Ahora, antes de nada de mostrárselas, les quiero decir que siempre lo he dicho, no es que hoy sea algo nuevo, no soy un trader rentable a un, en un futuro lo seré, si sigo trabajando, si sigo mejorando. ¿Pero qué pasa? Desde el mes de diciembre, ahorita a mayo, en promedio cada 30 días, cada mes sufro lo mismo. Me descontrolo y pierdo un montón de dinero, de dinero en real. Estamos hablando de una cuenta real. Para muchos, yo sé que hay que esos mil dólares, que es muy poquito, para otros será mucho. Para mí es una gran cantidad de dinero y es una cantidad de dinero que yo he trabajado, que he luchado, entonces pues me afecta muchísimo más. ¿Qué pasa? Que cada 30 días se me, pues pierdo el control y pierdo muchísimo más de lo que he ganado durante las rachas que tengo de ganancias, que son pues, se saben que las ganancias son de 10 dólares, pero pues esas 10 dólares en 30 días son 300 dólares y es bueno, es buen dinero. Pero pues lo que me ha pasado desde el mes de diciembre a hoy es esto, que en un día desbarató todo lo construido en 30 días. La pérdida que les voy a mostrar es una pérdida grande, pero he tenido otras mucho más grandes, que no me atreví a mostrárselas por muchos factores, pero el principal era porque no quería que ustedes vieran que pues tenía todavía esos problemas de no asumir las pérdidas, unas pérdidas chiquitas y comenzar a operar. Le hemos dicho lo que siempre pasa, esto no me pasa solamente a mí, sino a todos. Pierdo un poquito y aumento el lotaje. Vuelvo y pierdo y aumento el lotaje. Vuelvo y pierdo y aumento el lotaje. Y cuando me doy cuenta ya casi que he quemado la cuenta. Ahora se preguntarán por qué Alejandro está mostrando sus pérdidas hoy y las que los meses anteriores no. Pues digamos que creo que en febrero fue que hice un video que mostré todo el balance y pues ahí pues dije pues sí, he perdido mucho, pero tengo unas rachas muy buenas y sigo con lo mismo. Sigo con las rachas buenas, pero las pérdidas en un solo día es barato todo lo construido. Entonces pues allá me puse a pensar todo el día. Las pérdidas fueron del viernes. El jueves tuve un día ganador, pero no lo mostré porque hice cosas que no eran. Entonces estamos hablando del viernes específicamente. Entonces el viernes, el sábado ayer me puse a pensar y yo dije, sí, sí, pues si digamos, si quiero ser una persona honesta, si quiero ser una persona sincera con el canal, con los ustedes que me siguen, entonces pues debería mostrarlas. Eso es lo que estaba pensando, pero igual no me atreví a hacerlo. Dije, ay, bueno, hacemos así y concentremos en otras cosas. Después por la noche salió un video de ese problema que hay entre un alumno, es un alumno de Oliver y pues también es un influencer muy importante y yo veía cómo patinaba y cómo patinaba en una mentira y patinaba y patinaba y entonces por un error que él cometió, entonces se le estaba volviendo una cosa así de grande de problemas y yo dije, no, yo no voy a terminar como él. Y pues ahí en ese video mencionaban a Antonio Martínez y dije, no, yo no voy a terminar como él y por eso hoy salgo, pongo la cara y digo, sí, tengo un problema del control de las pérdidas que sucede cada mes y por eso entonces he decidido hacer este video. Pues vamos a ver las pérdidas, por favor, por favor. No les voy a mostrar las operaciones porque no, no, pues las operaciones son unas operaciones que son malas, son unas operaciones con venganza, unas operaciones que no sigue el plan de trading, que no sigue el riesgo, bueno, son unas, son estupideces con dinero real. Entonces vamos a verlas por acá, bueno, esto es. Espérenme a ver si es que salen, llegan a salir todo esto. Eso, ahí está. Entonces sí, perdí 135 dólares. Eso es una pérdida muy grande para mí. Vamos a multiplicar la acá 135 por 3,980. No, pongámoslo 3,990. Son casi 500 mil pesos. Es la mitad de un salario mínimo en Colombia. Es mucho dinero. Vuelvo y lo digo, aquí en Latinoamérica es mucho dinero. Pero ¿qué pasa? Que llegó al límite de pérdidas, mío diario y entro en venganza y no, no me puedo controlar. Y lo único que yo tengo que hacer es esto. Les voy a mostrar. Es darle aquí en la X al me tratar de irme. Eso es lo que yo debo hacer y no le he podido hacer. No le he podido hacer y yo, la verdad, pues ahorita ustedes los que hagan trading, sea en real, sea en demo, sea en simulador, deben entender que uno se siente frustrado, aburrido, deprimido. Pues digamos que son todos esos sentimientos. Es como una etapa oscura de... pues sí, del proceso del trading. Y esa etapa pues viene y se va, viene y se va, viene y se va. Ahorita lo que les digo, siempre me llega a mí cada... en promedio cada mes. Antes era cada semana que me sentía igual. Pero... pero ¿qué pasa? Que yo he mejorado mucho en las operaciones, muchos en las entradas, pero el control... Por hecho, el autocontrol mío de cuando pierdo y salirme no lo he mejorado. Esa es la realidad. Y cuando... y eso es lo que yo les digo. Hoy siempre me digo lo mismo. Cuando ese error yo lo logre dominar de mi personalidad, de lo que hago aquí en el computador, pues ese día sería rentable. Claro que seguiré teniendo muchos más errores. Muchísimos más. Por lo menos yo no dejo correr las ganancias. Pero... si... sigo haciendo lo mismo que hago. Pero el día que pierda, que es una vez al mes. Le doy X a ese programa. Y me levanto de acá. Pues... perdería... no sé. Digámoslo. Una cifra. 20 dólares. Pero en dos días lo recupero. Pero ahorita me toca... me toca 13 días, casi un mes entero de trading para poder recuperar lo que perdí. Es una idiotez. No parar. Es una idiotez. Completamente no parar. Pero pues... así es el proceso del trading. Los que estén en este mismo proceso igual que yo, me comprenderán. Es muy duro. Es muy duro. Es muy duro. Sobre todo... lo que más me pone a pensar es muy duro. Es que... uno... día a día... construye algo y en... en cinco minutos... o en media hora... lo derrumba todo. Entonces... pues... eso era lo que les quería decir. La razón por lo que lo hago. La razón por la que no soy rentable. Y... pues... no es más. Lo último que les quería decir... es que no sé si alcancen a ver acá. Acá dice... no borrar retiro del banco. El proceso del retiro del banco... lo comencé el lunes pasado. Y... al día de hoy no me ha llegado el dinero... a la cuenta... de la vivienda en Colombia. ¿Qué pasa? Yo ya me hablé... ya hablé con... con ellos por medio del chat de... de la página de Admiral Markets. Me dijeron... no, no te preocupes. Esos retiros se demoran de cinco a siete días hábiles. Entonces dije... ah, bueno, listo. Pues... cosa que no sabía ahí. Pues... de una vez les digo... no es que haya tenido ningún problema... sino que es... pues... el término para... para esos retiros son de cinco a siete días. Apenas... vuelvo y les digo... apenas tenga el... el que... la confirmación que ya me llegó el dinero... pues... les mostraré... haré otro video... lo fusionaré con este... y les mostraré cómo es el... todo el proceso. Mañana... pues sí... mañana es otro día... otro día normal... eh... ¿qué toca hacer? Me toca, pues... conseguir mi plan de trading... eh... yo... he pensado también mucho... y... y le... y... como que yo quiero es perder... muchas veces seguían... me he dicho... yo sé que ya soy una persona que... puedo generar ganancias y... de diez dólares... eh... la mayor parte del tiempo... o la... digamos... de... veinte... de treinta días... de veinte días de trading en un mes... pues... diecinueve lo puedo lograr... pero... ¿qué pasa? que... como el problema mío es... las pérdidas... pues... me gustaría... y espero que entiendan lo que les estoy diciendo... me gustaría tener una racha de pérdidas... y en esa racha de pérdidas... poder controlarme... y matar ese... error de no... parar de operar... cuando estoy en mi máxima pérdida diaria... yo sé que eso no va a suceder... yo sé que mañana puede ser un día... que me vaya bien... y... gana diez dólares... y el martes otros diez dólares... y el día que me llegue a... como tengo una ganancia así... como una... una constancia... perdón... de ganancias... entonces... pues... el día que pierda... pues ya no me... ya no me voy a acordar de estos sentimientos que tengo... de esta frustración que tengo... y voy a cometer el mismo error... por eso digo que si yo perdiera veinte días seguidos... y en esos veinte días me lograra controlar... pues... lograría eliminar ese error... eh... mañana pues... me... pues mostraré lo que haga... pérdida o ganancias... eh... vamos a ver qué sucede... y... pues sí... esto era lo que les quería decir... les pido otra cosa... por favor... si quieren dejar un comentario... por favor déjenlo... yo no... yo no... yo no les digo que los lea mañana... o pasado mañana... después que salga de este... como de estas sensaciones... y de estas emociones lo leeré... pero eso sí... por favor... yo les pido el respeto... yo estoy en un proceso... eh... no estoy diciendo mentiras... eh... el canal mío es... lo hago para que ustedes vean... cómo es el proceso difícil de trading... que no es como... en unos canales... se montan en un Ferrari... ya soy rentable... cuando esos... cuando esos... Ferraris alquilados... eh... no... esto es algo real... y... mucho es tan real... que pues... les estoy diciendo hoy... que cada mes... eh... no me controlo en las pérdidas... ahora sí... no es más... y hasta luego...